¡Hola! ¿Cómo están? ¡Bienvenidos! Este departamento se encuentra en Renta, está muy cerca de la colonia de San Perro de los Pinos. Tiene X5, X6, periférico y todo se queda a muy corta distancia en Santa Fe, Polanco, la del baile, etc. Ustedes pueden observar, esta es la sala comedor, bastante amplia, está súper bien iluminado, estas lápagas se pueden quedar o se pueden quitar, ustedes quieran, y acá tenemos otro espacio que está súper amplio. Todo el departamento está recientado de blanco y tiene bonitos acabados. Aquí tenemos lo que es súper chiquito, así para las visitas, muy bonito. Y está el baño, que se encuentra. El baño, pues, es un medio baño para tus visitas, para que no entren mucho a tu casa, pero tengas la facilidad, porque este departamento en total tiene dos baños y dos recámaras. Aquí tenemos la cocina integral, que tiene su barra de asesinadora, muy bonita, muy espaciosa, sus lámparas, y acá ustedes pueden ver el espacio de refri. También tiene lo que son las cenas, el espacio de refri, que es bastante amplio, su cocina integral, tiene sus cuatro fumadores y también el horno, el extractor, el lavabo, y aquí podemos ver el cuerpo de servicio. El cuarto de servicio es bastante amplio, tiene su lavadero, que es fundamental, el espacio para la lavasecadora, el centro de lavado, la verdad es que es bastante amplio y no hay ningún problema. El boiler es de paso y tienen espacio también para tener ropa y la ventaja es que tiene ventilación natural. Entonces está muy padre, porque ustedes ya pueden abrir o puedan cerrar. Aparte, este departamento es pet friendly, si ustedes tienen su mascotita, la pueden cerrar aquí, y la mascota puede entrar y salir cuando ustedes quieran. Si no quieren, incluso también se puede ir aparte. Aquí tenemos que este departamento es exterior, cuenta con sus persianas y también sus mosquiteros. Venga, síguenos a ver. La otra parte del departamento. Para que no tenemos lo que es una ventaja, los invito a pasar a que lo conozcan. También tiene sus persianas, tiene buena iluminación y tenemos un closet. Este espacio es ideal para que pongan aquí sus zapatos o algunas cosas como bolsas, etc. Tenemos la otra cámara. Esta otra cámara es un poquito más amplia. También no es ideal, si tienes como un patrimonial. Y esta otra cámara siempre requiere su blanco. Entonces, puede rotir bastante bien. Si tienen alguna pregunta, si quieren visitar el departamento, con mucho gusto los podemos atender, ya que somos su gurú inmobiliario, su aliado en mil raíces. Y por aquí tenemos el baño. El baño tiene su casa y sus accesorios. Si quieres conocer este bonito de apartamentos en renta, los requisitos son los mínimos. Y la venta está en consumir ya con más tiempo. Te invitamos a conocerlo. Somos su gurú inmobiliario. Síguenos en nuestras redes sociales y danos un like.